Indignado, así se encuentra una expolicía luego de supuestamente ser agredido físicamente por uniformado de tránsito y transporte del Cesar mientras se movilizaba entre La Paz y Valle Dupar. Así lo dio a conocer José Eduardo Bernal Chavarro, ex agente de la policía, quien instauró ante la fiscalía la denuncia por abuso policial y lesiones personales. Este hecho denunciado por el expolicía ocurrió luego de que uniformados lo interceptaran mientras se movilizaban un vehículo junto a cuatro mujeres quienes llevarían hasta Valle Dupar. Según cuenta el agente de los uniformados, lo bajaron violentamente el vehículo, agrediéndolo físicamente. Me siento agobiado y complejo de ver cómo los señores policiales activos lo tratan a uno, ya que ayer me dirigía del municipio de La Paz hacia Valle Dupar con cuatro señoras ya también de edad que venían para unas citas médicas que me llamaron que las trajeran y bajando para Valle Dupar, venía de un municipio de La Paz hacia Valle Dupar y me interceptaron entre la escena. Llevan cinco agentes de la policía bajando y de pronto el señor intendente, Salcedo, un hombre, se me devolvió, me atravesó la moto, me pido los documentos, el cual se los presenté, que estoy al día. Y cuando bajaron esas dos señoras, señoras del carro, del vehículo mío, me subía a pagar el vehículo para que se lo llevaran, me bajaron a punta de golpes, patadas, me dieron con el bastón en la cara, me dieron por todos lados. José Eduardo Bernal Chaparro también dijo que los uniformados abusaron de su autoridad a pesar de que evidenció los documentos de su vehículo. La problemática con los señores es que no tienen un puesto de control como lo ejerce realmente la institución, que son mínimo cinco o seis policías con las conos, con todas las señales de tráfico, no tienen simplemente carro, arrancan, persiguen a los carros, ven un carro con dos, tres, cuatro señores dentro del vehículo y los corretean, los persiguen, pues hombre, eso no sé qué está pasando con la policía. De igual forma dijo que los procedimientos implementados por los uniformados carecen de legalidad. Atropellando, pues yo traté de defenderme también, porque me estaban agrediendo muy duro, entonces ellos me dijeron que no, que hasta me amenazaron también, y eso es lo que yo también temo, que las amenazas que me hicieron, me dijeron que, le dije con el perdón de usted, le dije, no, yo soy pensionado, pero le dije, no, ustedes son iguales tantos pensionados, nosotros no estamos pensionados, no sé, qué motivo tienen contra los pensionados, el hecho de decirnos a los pensionados a ellos es como... Pienso instaurar la demanda contra la Fiscalía General de la Nación por el atropello y el abuso de autoridad, porque es un abuso de autoridad que están cometiendo ellos, un atropello contra la ciudadanía. Por su parte, la policía del Cesar abrirá una investigación acerca de este caso con el fin de esclarecer si hubo o no abuso policial. Muy buenos días, Bayupar, mi nombre es Aníbal Guillermo Luque Jiménez, estoy aspirando al Consejo de Bayupar por el Partido Verde. Siendo electo en el Consejo de Bayupar, vamos a gestionar el deporte, tenemos muchos escenarios deportivos, pero hay que hacer gestión de escuela. Marca Partido Verde, el número 15. Marca Partido Verde.